El estudiante de la escuela modelo 18 de noviembre fue capturado hoy por elementos de la policía municipal por suponerlo responsable del delito de robo. El alumno fue apresado en el centro educativo básico luego de que los agentes municipales le dieron persecución, pues según un padre de familia de la escuela aseguró que en varias ocasiones el sospechoso robó la mochila de su hija. Quería decir si aquí ha hecho lo mismo con los niños y las niñas, pero esa es una cosa que ahorita andaban allá por el mercado y parece que de ahí fue que se trajeron esas dos mochilas y ya lo venía persiguiendo la policía y entonces él se metió aquí al centro y de aquí pues ellos lo sacaron. Pese a que el detenido no vestía el uniforme del centro educativo, el director Juan Ábrego confirmó que el muchacho está matriculado. Luego los alumnos hay de alumnos de color, por ejemplo ese muchacho que ahorita va a cometer esa cosa ahí y de repente se viene a refugiar aquí al centro y viene a poner entredicho el nombre del centro, sabemos de que es alumno de acá, pero él anda de color y nosotros no tenemos nada que ver porque tampoco está dentro del listado de los alumnos que teníamos seleccionado. Después de que la policía municipal capturó al menor de edad, fue entregado a la policía preventiva, quienes buscaron a los demás compinches de los delitos cometidos anteriormente. Harlin Ordóñez, Noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia.